Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Aguirre ha sido ofrecido a Cruz Azul y Toluca. Sin ser un goleador destacado, Eduardo Aguirre suma varios torneos como titular indiscutible dentro de Santos debido a su notorio aporte ofensivo, pues el mexicano es capaz de rendir como un 9, un media punta o incluso como un extremo por cualquiera de las dos bandas. Y si bien no tiene los mejores números en cuanto a registros de gol, un futbolista de esas características y de dicha versatilidad siempre resulta útil. Sin embargo, parece que tanto el mudo como el conjunto de Santos consideran que el ciclo del mexicano dentro del club ha terminado, pues desde varias semanas atrás, ambas partes han estado tocando puertas dentro de la Liga MX buscando acomodo en este mercado, tarea para la cual no han tenido éxito, pues el agente de Eduardo le ofreció tanto a América como a Chivas. Sin embargo, los dos más ganadores del país descartaron su llegada, por ende, ahora buscan otras alternativas dentro del mercado. La más reciente información afirma que el agente del delantero estuvo en la metrópoli del país donde acudió a las instalaciones de la Noria y puso la carta de Eduardo sobre la mesa de Cruz Azul. De igual forma, acudió a las oficinas del Toluca para ofrecer a su representado, pues el jugador es del gusto de Ignacio Ambriz. De momento, ni Celestes ni Escarlatas dieron respuesta oportuna al posible fichaje del mudo, aunque no se descarta un posible traspaso, sobre todo con los Diablos Rojos como posible destino debido al interés del cuerpo técnico. Por otro lado, Fernando Gorriarán revela los motivos por los que llega Tigres. El jugador sudamericano de 28 años señaló que ya ha hablado con el actual técnico felino. Diego Coca sobre su llegada al plantel y mencionó estar muy ilusionado y contento de llegar a una institución grande del fútbol mexicano como son los Tigres de la UNL. Sí, ya hablé con él antes de venir acá. Me convenció la parte de él y estoy muy contento y muy feliz de estar acá, expresó. Respecto a lo que lo convenció de salir de Santos para llegar a Tigres, dijo lo siguiente. Es un equipo muy importante acá en México. Es un lindo reto en lo personal, de aportar en lo que me toca. Me sedujo todo lo que es el club, los jugadores que tiene. Tengo muchos objetivos en lo individual que en este club lo puedo lograr. Hablé con Diego Coca y me convenció también su parte. Siempre voy a dar el máximo de mí, por la camiseta, por estos colores y los voy a defender como si fuesen los míos desde toda la vida así que vamos a esperar para hacer cosas importantes, expresó en entrevista. Este sábado el jugador se realizará las pruebas médicas y físicas para ser anunciado este mismo fin de semana como nuevo jugador de los Tigres para que el próximo lunes conozca a sus nuevos compañeros en el primer entrenamiento una vez que el cuadro regrese de su pretemporada en la Riviera Maya. Para finalizar, los tres clubes de la Liga MX interesados en Nicolás Benedetti. La última actualización sobre Benedetti remarca que es Deseo de Santos Laguna y Atlas, clubes que pertenecen a Grupo Orleji y que quieren apuntar a sus planteles para competir de mejor manera de cara al clausura 2023. Sin embargo, el conjunto que lleva la delantera en la puja por Nicolás es Mazatlán, conjunto que quedó encantado con su incorporación y quieren darle continuidad en el proyecto de los cañoneros. Se espera que ambas partes acuerden los plazos de pago para que el mediocampista pase a ser de los del Pacífico. Difícilmente se interpondrán los laguneros o rojinegros, especialmente considerando que en Mazatlán ya es seguro que Benedetti tendrá minutos como uno de los jugadores integrantes de la columna vertebral de la plantilla que buscará consolidar un primer pase a la liguilla, algo que, con América, era frecuente en la carrera de Nicolás.